Bien, y vamos a iniciar la última parte del programa con un protagonista que lo ha sido la semana pasada y lo será, esperemos, hasta el final de temporada, porque fue muy cambiante, hombre, no creo que haya un tercer entrenador. Hablamos de Manuel Infante Guzón, Lolo, no le queremos ya echar de Danisa Cristo Atlético, todo lo contrario. Desearle suerte. Debutó el pasado fin de semana, derrota ante el Villaralbo, derrota digna ante un equipo llamado a ocupar puestos de playoff. Y aquí está con nosotros, poco antes del entrenamiento de hoy, Lolo, bienvenido. Hola, Alberto. No te quiero echar, ¿eh? No, no, la verdad es que en el fútbol sabes que más en el puesto de entrenador, bueno, pues estás siempre condicionado por resultados y por situaciones que nunca se pueden prever. Y bueno, pues sí tengo que dejar, espero que no, pero bueno, como siempre lo dejaré con, o bueno, intentaré acabar, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no has empezado y ya estamos hablando de eso. Sí, sí, por eso te digo, vamos. Bueno, además se ha recalificado bien Lolo de sus habituales listas azulgranas a Avenida de Blanco Inmaculado, como tiene que ser. Bueno, bueno, yo sabes que a veces alguno pierde la cabeza, pero el corazón no. Bueno, bromas, al margen, debut, ¿qué tal está el equipo? Bueno, como te comentaba hace un momentito, el equipo le vi bien, le dimos una imagen competitiva, peleamos, nos sacrificamos, nos esforzamos. En algún momento hasta... Ahí está el pequeño minuto que tenemos. Sí, en algún momento hasta les preocupamos, pero no es suficiente para tercera división. Bueno, yo estoy muy contento porque los jugadores lo dieron todo, pero necesitamos que ese todo suba bastante. Pero mejor de lo que esperabas. Bueno, yo esta semana he disfrutado mucho con los entrenamientos, no he disfrutado tanto con el partido, porque son chicos muy jóvenes, que prestan mucha atención y que ponen todo su empeño. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, sí que nos salió bien el planteamiento a la hora de combatir su ataque, pero necesitamos atacar un poquito más nosotros. Aunque sí que planteamos el ataque también, pero necesitamos un poco más de maldad. Bueno, lo que pasa es que con una media de 20, 21 años es difícil lo de maldad, ¿no? Sí, sobre todo que el portero estuvo sensacional, nos cogió todos los saques. Porque sí que, vuelvo a decir lo mismo, nuestro objetivo era atacar, no solo teníamos que defender, porque no somos un equipo precisamente muy fuerte defendiendo, y atacamos lo que pudimos. Pero es lo que te quiero decir, o sea, yo estoy muy contento con la imagen que dimos, pero creo que esa imagen es insuficiente todavía para tercera división. Y más en esta situación, hay que sumar puntos y puntos y puntos, ¿no? Claro, sí, porque ahora mismo estamos ya a ocho puntos de la salvación. Que son tres partidos. Sí, pero bueno, yo hoy hablaré con mis jugadores, tenemos que marcarnos un objetivo posible, y yo creo que le tenemos, le tenemos ahí, ¿no? Yo quiero hablar con ellos, y aquí lo digo, vamos, tenemos que intentar, nuestro objetivo tiene que ser ganar 13 partidos. 13 partidos, ganar 13 partidos. Porque se lo voy a transmitir así a ellos, y así tenemos siempre un margen, ¿no? Todavía estamos en la jornada novena, estamos hablando que nos quedarían 29 jornadas, y tenemos que ganar 13 partidos. Un tercio de lo que queda. Un tercio de lo que queda, pero ese tercio puede ser el último, puede ser el mediano y puede ser el principio. Entonces, para que no nos... Más, 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 más. Un tercio de lo que queda serían 39, ¿no? Bueno, sí, 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 nos quedaría... Sí, bueno, 29 partidos, tienes que ganar 13, porque casi un 40%, bueno. Casi la mitad, casi la mitad. Pero se puede hacer, se puede. Me había ido yo a 38 partidos, ¿no? 40%, pero bueno, se trata de... Se trata de marcarte una cosa que no nos meta una excesiva presión ahora mismo, porque estamos en un proceso de preparar, ¿no? Yo estoy intentando preparar un equipo para competir en la tercera división y con ese objetivo. Entonces, lo que tampoco podemos marcarnos es un objetivo muy... que nos angustia mucho, que digamos, hay que ganar ya este domingo, hay que ganar todos los tres partidos, porque sería... Dejarlos puestos de inmediato, eso puede crear ansiedad, ¿no? Sí, 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 somos un equipo demasiado joven, que está atravesando una situación delicada, entonces el objetivo tiene que encuadrarse en un marco amplio para que nos dé tiempo y no nos vengamos enseguida abajo, porque no los consigamos. De todas maneras, además, malaba fortuna en tu debut del equipo que os tocó. Sí, el Villarreal... Es fuerte, es que es un equipo profesional o semiprofesional. Sí, 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 bueno, lees los currículum que en estas categorías también cuentan y, bueno, ellos tienen jugadores del Zamora, del Arandina, del Guijuelo... Del Cristo. Del Cristo, sí, si Conde, que es un jugador fantástico, no sale de inicio, pues imagínate el potencial que tienen. Pero aún así, vuelvo a decir lo mismo, yo estoy contento porque les preocupamos. Hubo un momento determinado que yo, de hecho, en los últimos minutos pecamos incluso de ansiedad a la hora de querer hacer algo, o sea, de irnos para arriba demasiado alocado sin mantener las posiciones y nos costó una expulsión. Bueno, hemos visto ahí el campo desde afuera, parece muy bonito, pero me han hablado muy, pero que muy mal de ese campo, ¿no? Bueno, en dimensiones está bien, está bien hecho, pero es como moqueta resbalada de continuo. Que no es testigo artificial al uso, ¿no? No, 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 es un poco extraño porque resbala muchísimo en el cambiando de botas. De hecho, una de las ocasiones más claras que tienen ellos es un resbalón de nuestra central enorme, de esos que te dan una rabia porque es balón tuyo, te resbalas y de pronto es una ocasión clarísima de ellos. Pero aún así, vuelvo a decir lo mismo, nos adaptamos, yo creo que les combatimos bien en su aspecto de no dejarles jugar, de que se sintieran incómodos y tuvimos ganas de atacar. Nos falta, vuelvo a decir lo mismo, un poco más de maldad, un poco más de contundencia en el ataque, un poco más de marcar ese tiempo de esperar para atacar, porque a veces atacábamos demasiado rápido. Bueno, cuando encontraste al club, ¿cómo han visto a los chavales? ¿Con ilusión, decaídos, preocupación? Bueno, el otro día fue un paraparo cuando yo les vi que Paito hizo una... Además es que hicieron una primera parte bastante buena y la segunda parte fue todo un poco desastre, ¿no? O sea, cinco goles en 20 minutos. Entonces, yo, bueno, pues sé que he sido futbolista también, sé que es muy duro, y más cuando eres joven, y más cuando no hay gente en un vestuario para decir que lo ha vivido y que eso se sale. Eso te iba a decir, que tú cuando jugabas estaba Mario, estaba Uco, luego hiciste tú de Mario y de Uco. Claro, claro, yo tenía... Pero, ¿aquí quién hay de...? Sí, no tiene que ser... Víctor Ventanios, que se lo va a... Claro, claro, son jugadores de... porque nadie va a discutir su calidad. Yo no discuto la calidad de la plantilla para nada. Lo que discuto a veces es su experiencia, o sea, lo que creo es que en esa plantilla hace falta, pues... El otro día Luis Cuenca estuvo sensacional, pero transmitió una serenidad que yo creo que solamente con eso ya a muchos jugadores les hizo crecer. O sea, ellos sabían que no tenían que ser ellos los que lideraran ese partido y les aflojó los nervios. Entonces, ese tipo de jugadores en tercera división y en todas las categorías siempre es fundamental. Y más en este equipo. Y más en un equipo como el Cristo. Son todos niños. Sí, aparte que es que el año pasado lo tenía el Cristo, lo tenía. Tenía jugadores de peso, tenía jugadores que vuelvan a lo mismo. Es que en la vida, yo siempre he sido de poner muchos ejemplos, pero cuando uno va a una oposición la primera vez, no aciertas. Es mucho más difícil ver las preguntas, te falta tiempo. Pero ya cuando vas dos o tres veces a una oposición, uno ya va con esa tranquilidad que te hace que estés tranquilo, que te hace que tengas tiempo para responder todas las preguntas, que te hace todo. Pues en el fútbol pasa igual. Cuando uno ha vivido una situación como esta, hace que la siguiente vez que la vivas, si sobre todo la has superado, porque muchas veces se superan, pues tengas esa tranquilidad que te haga jugar como tú sabes de jugar. Bueno, lo que sí que parece probable es que vais a fichar. Sí, ya fichamos a Luis. Me imagino que jugadores de ese corte que dices, que den un poco de aplomo. Sí, 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 vamos a intentar, claro, vuelvo a lo mismo, esto no es junio, ni es julio, ni es agosto, estamos hablando de octubre. Los jugadores se han comprometido y encontraron a jugadores libres y de esas condiciones y más con la economía del Cristo. O sea, entonces, estamos detrás de jugadores, yo tengo una pequeña listilla para ver si contacto con alguno y alguno nos puede venir incluso a ayudar esta semana ya. Que por lo menos tengan un poquito más de madurez. Ya no os voy a decir porque vuelvo a lo mismo, o sea, calidad la tiene todo el mundo, pero haber competido en categoría de tercera es complicado encontrarles y por lo menos que hayan competido, si no con equipos bien hechos, fuertes y bueno, vamos a intentar perder alguno. Ya hace falta. Sí, sí, de verdad que lo hago. Y vuelvo a decir lo mismo, no dudo y este domingo he estado genial con mis jugadores. La semana de entrenamiento ha sido de verdad, o sea, he disfrutado muchísimo porque escuchan, quieren realizar todo lo que les dices, muy bien, muy bien. Pero necesitamos, yo creo que además el equipo está un poco, claro, cada entrenador tiene su estilo de fútbol y cada uno construye una plantilla pensando en cómo va a jugar. Y yo veo algunas carencias para lo que yo me gustaría poder desarrollar. Eso te he escuchado y te he leído, que el equipo acumula mucha gente muy parecida en determinadas zonas, ¿no? Sí, yo... Desde tu punto de vista. Sí, desde mi punto de vista, por eso es lo mismo. O sea, yo creo que carecemos de un poquito de gente de banda y tenemos mucha gente por centro, pero por centro del campo, porque detrás también tenemos... Y después vuelvo a lo mismo, son todos gente que ha destacado juveniles, gente que ha jugado poco en categorías ya un poco más profesionales. Entonces, porque podría decir, bueno, pues tengo un medio centro que ha jugado... Víctor es un pedazo futbolista que ya ha jugado el año pasado, pero es el único que ha jugado. Ah, a mí Víctor me parece un pelotero, un pelotero... Los chicos de Valladolid yo les conozco menos, a Javi Bono, a Javi León, pero tenemos también a Tomás, que le acabamos de fichar, que también me dice dentro. Tenemos a Juan, que está subiendo con nosotros, el argentino. Es decir, se me olvidará alguno, porque es que acumulas muchos jugadores y después, bueno, pues cuando quieres cambiar un poco la forma de jugar, pues te cuesta un poco. Bueno, si traes gente, os queda una ficha libre, más de uno significaría el ingrato deber de dar de baja uno o no. Porque como hay tantos y tantos y tantos y tantos chavales, se le puede hacer ficha en un momento dado con el filial, ¿no? Sí, sí, yo también... Mira, ahí está tu primer día de trabajo. Ves y les ves, son unos fenómenos, porque escuchan muy bien. Y yo intento explicarles, de verdad que yo me he sentido muy a gusto, me he sentido muy a gusto volviendo a entrenar. Me apetecía mucho y con gente joven siempre me ha gustado trabajar. Soy maestro, también, aunque no ejerzo como tal. Y bueno, pues eso también conlleva que me guste trabajar con gente joven. Decíamos eso, que la posibilidad de que a algún chaval se le recalifique en el B, ¿no? Sí, yo el otro día, por ejemplo, ya he hablado... También hay que tener un poco... Hay que calibrarlo todo, porque nosotros tenemos jugadores de 19 años, de 20, recién pasos de juveniles en muchos casos, y tampoco pueden... Yo no creo que sea conveniente que se pasen un año en blanco. Lo digo así de claro y lo digo ahora desde aquí. Entonces, si no les podemos regalificar en el final a algún jugador y veo que va a contar poco, yo se lo plantearé también, porque lo que aquí no estamos es ni para engañar a nadie, ni para... Ni el entrenador que había les ofrecía una opción, yo ahora vengo y les ofreceré la opción que crea oportuna. Lo digo porque yo creo que es muy injusto que un chico de 19 años que tiene progresión se la cortemos también. Y más, vuelvo a lo mismo, si todavía dices que es un equipo profesional, que cobras un dinero, bueno, pues tienes, pero no, son chicos que estudian en muchos casos, que hacen un esfuerzo grande por entrenar cuatro días a la semana, y el premio tiene que ser jugar o participar de un equipo. Si yo veo que no hay posibilidades, pues también hablaré con ellos. Ser sincero. Sí, sí, yo quiero... Me ha pasado muchas veces que por no afrontar una situación la cosa se estropea más porque creas un malestar en algún jugador y para participar de esta idea que tenemos nosotros hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de competir porque estamos en una situación deportiva muy delicada. Bueno, ¿te recuerda tu etapa en el final del Palencia y este equipo? Sí, un poco. ¿A aquel equipo le llegaste a ascender, creo recordar, no? Sí, sí, ascendimos. Bueno, ascendiste, lo que pasa es que no se pudo. No, porque además, a partir del año siguiente le decían desaparecer al filial porque el Palencia se quedó en tercera y fue cuando subió el venta de baños. Como cuarto. Nosotros subimos como tercero, como subió el Deportivo el año pasado. Y ellos, y luego al final subieron el venta de baños como cuarto. Porque había quedado justo entre nosotros, a renunciar nosotros subieron ellos. Pero sí es verdad que aquel filial, que era un equipo joven, que me gustaba por eso porque también muy receptivo, con muchas ganas de disfrutar, de sonreír, de correr. Pero aún así, era mi segundo año y yo ya tenía también jugadores con cierta experiencia en la preferente. Estaba Tony, estaba Lices, que eran, digamos, un poco, estaba Viru, estaba Fidel. Jugadores ya de calidad que después casi todos llegaron a jugar en tercera división. Y eso se agradece también porque eran ya jugadores que habían jugado dos o tres años en la preferente. Y estaban hechos. Y estaban hechos. Y después dieron el salto a la tercera y con calidad en su carrera. Por eso, este equipo me recuerda a la juventud y a las ganas de trabajar, pero le faltan los dos, tres, cuatro jugadores que lideren a todos los demás. Bueno, Lolo que llevaba ya tres años. Sí, bueno, en 2012-2013 estuve entrenador del Deportivo. Las sextas dos años he estado sin entrenar y sí que se echaba de menos. Además, yo incluso, hay un momento en el que dices, bueno, pues yo creo que ya voy a pasar a ser mero espectador y disfrutar del Barcelona, del Madrid un poco menos, y disfrutar del fútbol en general, ¿no? Porque cuando uno coge un equipo, pues es verdad que ya estás pendiente de mirar internet, de clasificaciones, de ir a ver este partido y del otro, y ya no disfrutas del fútbol, lo que es el fútbol en general. Disfrutas más de tu tercera, de tu equipo. Y sí que es verdad que me ha venido bien porque estaba en ese punto ya, ¿eh? Estaba en un punto en el que dices, bueno, pues empiezo ya. Estabas en el punto Mariano García. Sí, sí, sí. De decir Mariano, voy a dejarlo ya. Y un pedazo de entrenador. A ver fútbol y a... Sí, un gran entrenador. Yo se lo dije personalmente el otro día, le felicité por el trabajo que hizo cuando nos juntamos a los 25 años, porque en aquel entonces no había preparador físico, no había segundo entrenador, no había entrenador de porteros. Había Mariano García, Mariano García, Mariano García, hacía el equipo él. Bueno, fue un muy, muy buen entrenador. Bueno, pero eso Mariano García no es quitarle méritos y todos. Sí, pero bueno, pero él consiguió un gran equipo, un grupo muy, vamos, que yo creo que dimos, quizá, no creo que nos desvalorara, porque yo hay mucha gente que me ve por la calle y me lo valora, pero al ser de Palencia parecía como que teníamos menos valor que cuando ahora mismo, el año pasado, o hace dos años que tenés un segunda B, que vienen jugadores que parece que tienen todos más caché, no. Yo tenía, yo he visto jugadores aquí al lado mío que eran verdaderos futbolistas profesionales, Fernando, Frank, Cano, Uco, Uco, era un pedazo de futbolista, yo era un de Palencia al lado. Pedrito, Alberto. Pedro Alberto, además es que... El jugador, Cantero. El jugador más elegante, Cantero ha marcado un gol a Inglaterra en Wembley, me parece, con las sub-20, eso lo hace poca gente en esta vida. Bueno, la verdad que salió una buena camada por aquel entonces. Sí, yo creo que mucho mérito fue de Mariano. Cierto es que también ha ayudado mucho que había un equipo en división de honor y muchos de los jugadores saliendo de aquel equipo con los veteranos que ya estabais. Sí, y un filial, ¿eh? Sí, se hizo una, efectivamente, se hizo una mezcla muy, muy bonita e interesante. Sí, sí. Ahora, desgraciadamente, es poco menos que imposible. Y en estos dos años, vida contemplativa, has visto mucho fútbol. Bueno, he visto fútbol de tercera mucho, porque sí que he ido a ver mucho al Cristo, he ido a ver al Deportivo, al Bezril he visto menos, pero bueno, también le he visto, he visto preferentes en Villamuriel. De esta categoría, más o menos, tengo experiencia. Pues he visto mucho Champions, mucho, como vemos todos, mucho que estamos todo el día con la Champions, con el fútbol. Sí que he seguido con contactos. Lo bueno que, de verdad, lo digo, es agradecer a tantísima gente como me está ayudando. Sí que me está costando encontrar gente que quiera integrarse directamente, pero hay muchísima gente del mundo del fútbol que me manda whatsapp para desearme suerte y que después incluso me comenta, oye, acuérdate de este jugador, mira, a ver este. De verdad que hay muchísima gente detrás de mí y eso no se paga con... Eso es que has hecho algo bueno en tu carrera. Confío, confío, sí, sí, pero de verdad que no lo digo por quedar bien. El teléfono, el whatsapp... Hoy me consta que estuviste en una reunión con Abelino, con Tony, con Alfredo Merino. Sí, Alfredo Merino hemos estado el otro día comiendo, que muy bien y también, sí, bueno, estaba Hugo Arroyo... Otro reconvertido azulgrana y que ahora está trabajando para el Gran Marí, ya vio la luz, ¿no? Sí, éramos, también estaba, ya te digo, Hugo no pudo ir, Juanjo que también estaba en la comida esta, pues un grupo que somos de amigos que independientemente de las facetas a las que nos lleva en la vida, la vida cada uno, pues después nos juntamos de vez en cuando. Pero te vuelvo a decir lo mismo, o sea, Alberto Barallón, Pirón, no es que no me quiero dejar a ninguno. Francisco Lea está hablando ayer con él, yo creo que por suerte en el mundo del fútbol tengo bastantes más amigos que espero que, creo que tengo pocos enemigos, confío. ¿Cuándo te llamó David? ¿Cuándo te dijo, vente para acá? Pues mira, yo, la verdad es que yo tengo un buen amigo, que se llama Santi Dalgo además también, que es muy amigo del hijo de David y tal, y en un momento determinado me dijo, oye, ¿quieres que le diga yo algo para entrenar cuando se sabía que a Toño le ha bien cesado? Le dije, no, no, que no, no, porque no me he querido involucrar, pensé que si me lo ofrecen, yo sabía que lo deportivo estaba así. Y entonces estuve dos o tres días muy tranquilo porque no me llamaba nadie y dije, va, genial. Bueno, genial. Y ya el miércoles me llamaron y me dijo, oye, estamos pensando que puedes unas opciones, ¿tú estás dispuesto? Le dije, súper, sí, hablamos. Oye, ahí te tenemos la presentación. Sí. Fue un poco de tradición, ¿eh? Yo fui a ver el partido, pero no... Y te dijo baja aquí y te presentó. Sí, sí, además, en tal caso íbamos a presentar a los jugadores, pero no íbamos a entrar en directo y él dijo que, bueno, que creía que era un buen momento y yo como presidente mío, ¿qué es? Pues lo dejo al jefe. Oye, ¿te llega el miércoles antes de este partido, no el de esta semana? Sí, el miércoles me contactan para decirme si yo estaba interesado, o sea, si podía, porque yo creo que estaba buscando, me imagino que habría más candidatos y no sé si se le han ofrecido más o no. Y el viernes de esa semana ya me dicen que me ofrecen el equipo, yo contacto con gente para ver si podían echarme una mano, la gente me anima y en este caso lo digo en serio, me está costando, tengo a Jorge Taboada conmigo de segundo, que es el que quizá también ha hecho posible que yo esté aquí porque yo necesitaba a alguien fiel a mí para que me ayudara en todos los lados. Que le tuviste en tu etapa en la escuela de Villamuriel. Sí, que trabaja muy bien con gente joven, ha trabajado con juveniles logrando unos éxitos grandísimos, pero sobre todo a nivel social, o sea, que a mí me importaba también mucho con gente joven, alguien que sea. Y después esta tarde va a ir también Luis Tembrano seguramente a ayudarme un poco, voy a intentar conseguir, estamos esperando ahí, no he mencionado a Revuelta, que también yo le he intentado convencer, porque es muy buen amigo mío, pero tiene mucho... A Rebu, el entrenador del Villamuriel, amigo mío, pero ya no, porque Rebu sabe más de fútbol que yo, o sea, pero intentas que haya mucha gente que además que ha trabajado siempre muy bien con gente y que tiene mucha mano y mucha filosofía buena a la hora de trabajar con gente joven y con gente seria, pero todos me apoyan, todos están conmigo, me echan una mano. Pero nadie da el paso. Pero es que claro, son cuatro días de entrenamiento, un viaje, una situación deportiva delicada, requiere un esfuerzo muy grande, pero yo no así se lo agradezco. Y digo, no, hombre, es que lo mismo espero que no se ofenda nadie, pero es que como me siento tan contento de haber podido, aunque solo sea que me hayan aguantado el... darles un poco la paliza, pues estoy contento con eso. O sea, que ponemos el cartel y se busca ayudante para Lolo. No, ayudante no, porque está Jorge Tahuada, o sea, pero en un equipo de estos, Jorge Tahuada es mi segundo y va a hacer un trabajo fantástico. Luis Tembranos me va a ayudar en lo que pueda, cuando pueda, pero te digo, o sea, ya somos tres, yo creo que ya vale con eso, o sea, pero te digo, yo me ha costado... Yo hubiera involucrado incluso a más gente. De hecho, yo he hablado con Hugo Arroyo, ya se lo digo claro, y me ha dicho que me va a dejar algún chico de prácticas también, que a mí me apetece también contar con gente joven y saber cómo vienen los que ahora sacan títulos, qué ejercicios plantean, y me apetece también un poco ya disfrutar, de verdad lo digo en serio, confío en conseguir el objetivo deportivo, que es lo fundamental, pero a la vez que eso, quiero disfrutar otra vez del fútbol. Se salva. Yo creo que sí, 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 de verdad, creo que sí. Ahora mismo vuelvo a decir lo mismo, estamos en un periodo de transición, yo creo que vamos a preparar un equipo competitivo, y después, aún así, nos va a costar mucho, porque tenemos una desventaja, y porque además, yo creo que este año en tercera división, también voy a curar un poco de salud, hay equipos, no hay equipos cenicientas, yo no digo que haya subido más en nivel que otros años, que sea mejor, yo digo que el que tenemos por delante nosotros es el Becerril, que tiene una plantilla... Y que el año pasado estuvo a punto de meterse en el playoff. Sí, pero el siguiente, te quiero decir, o sea, por eso lo digo, que es un equipo yo creo que el Becerril es, aparte, tiene un pedazo de entrenador, pues Antonio, conoce la categoría a la perfección, ha hecho un plantillón, o bueno, un plantillón, ha hecho una buena plantilla, y aún así le está costando mucho, pero digo que esta tercera hay que pelear mucho, mucho, mucho para salir de ahí. Bueno, ya para acabar, Lolo, ¿cuándo se verá el sello Lolo en el equipo? Pues confío en que este domingo ya, confío, este domingo no es el sello, o sea, yo les, estoy muy contento porque la ilusión que yo les quise transmitir y las ganas de pelear, las demostraron, y eso ya para mí es importante. A mí vino mucha gente al final, no me sirve para nada, no lo digo de consuelo, no lo digo de justificación, que me dijo que estaban contentos con lo que habían visto. Y yo, eso ya me viene bien, porque durante tres días, yo creo que hemos trabajado muy intensos, en tres días solo que teníamos, para intentar mentalizarnos de que íbamos a un campo muy duro y que teníamos que competir. Y lo mismo hemos hecho. Confío en que este domingo ya seamos capaces de, a la vez que competir, generar más sensación ofensiva de peligro. Con el Santa Marta, 5 de la tarde, próximo domingo en el Municipal de La Balastera. Por Lolo, ha sido un placer. La última vez que nos vimos fue en la fiesta, que fue muy bonita. Sí, preciosa. La del 25 aniversario. Preciosa, preciosa. Ahí ver los 25 años atrás. Y parece mentira que haya pasado tan rápido el tiempo. Y qué bien la gente de Valladolid. Muy bien, muy bien. Vinieron aquí sabiendo que era el rival directo y mira, ahí estuvieron aguantando. Pero te habrán hecho también llegar a ti, como a mí, que los de Valladolid salieron encantados con el trato que les dimos. Porque eran además gente muy agradable y salió fenomenal. A mí me, yo creo que había, se transmitió lo que había en aquel entonces. Muchísima unión por el fútbol palentino, mucha unión entre directivos, jugadores, prensa, aficionados. Y lo volvimos a transmitir en esa escena. A ver si somos capaces de volver a eso en Palencia. Sí, que es cierto que en el partido estuviste Calaña, ¿no? Sí, el mejor, como siempre. Hugo y el segundo mejor. Y yo el mejor. Y Mario Cano el tercer mejor. Como siempre. Como siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lalo. Toda la suerte del mundo. Y a ver si salgamos a Cristo. Gracias, gracias. Yo creo que sí.